Y para finalizar no queríamos dejar pasar la oportunidad de acercarnos al refugio de la palma perruna y ver cómo trabajan día a día para ayudar a estos animales que desgraciadamente han sido abandonados y no tienen dueño. Olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando y así está el amanecer porque mi cintura necesita tu ayuda. ¡Hola! Pasad con nosotros, que estáis en el refugio de palma perruna. Bueno, pues pasa Ana que te vamos a enseñar lo que solemos hacer durante todas las tardes, cada vez que venimos al refugio, en lo que consiste nuestro trabajo, aparte de la recogida de perros, sus transportes, sus veterinarios y demás, os vamos a enseñar un poquito todo el trabajo que hay detrás de la adopción de un perro y de la recogida de un perro, para que veáis lo que hacemos aquí durante todas las tardes. Acompáñame Ana. Vamos a ir sacando a los perros. Este es rayo. Vamos a ir sacando a los perros. Este es rayo. Él es duende. Esta que va a salir, hermana, ahora os contaremos la historia de Jane de Duende. Bueno, pues esta es la nave principal. Nos salimos aquí un poquito para que se escuche mejor. Esta es la nave principal, esta es la nave en la que metemos a los perros una vez que pasan el periodo de vacunación y demás. Una vez que se recogen los perros, lo primero que hacemos es llevarlo a la nave de cuarentena. Es una nave que está separada de esta, por si los perros traen algún tipo de enfermedad o cualquier cosa, pues tenerlo controlado, irlo observando durante un tiempo y en el momento en el que ya tienen todas sus vacunas y demás, lo que hacemos es que nos lo traemos a esta nave. Vamos a ir ahora a la nave de cuarentena para que la veáis. Como veis, esto es muy grande. Los perros tienen los cheniles preparados para que puedan estar todo el tiempo bien, tranquilos, sin ningún tipo de problema ni de verse muy agobiados. Tienen también sitios fuera para correr. Y hoy también están aquí en el refugio unos voluntarios, que después si queréis podemos hablar con ellos. Mirad, Ana, qué buena. Tenemos una piscina también. Celia, le puedes ir llenando la piscina porque a Ana, por ejemplo, le encanta bañarse en la piscina. Los perros con los niños, la verdad que súper bien. Son todos súper buenos y súper cariñosos con los niños. Aquí le preparamos una mini piscina para que cuando salgan se refresquen un poquito los jóvenes. Hay algunos a los que les gusta mucho el agua, como por ejemplo rayos, Ana. Ahí está, ahí está. Ellos después de todo, pues a su modo son también felices aquí. Aunque evidentemente no es igual que están en una casa, pero tienen todos sus cuidados. Y como veis están gorditos. Son muy queridos por todos nosotros. Le damos mucho cariño a todo el que se merecen y más. Y la verdad que dentro de lo que cabe, pues son felices. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí. Te juro que nada puede ir mejor. Solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo. Bueno, pues esta es vallana. Nos dieron el aviso de que estaba muy mal en la parte de la placita de los maestros, aquí en La Palma. Prácticamente no podía andar. Venía con una desnutrición súper grande. Estaba muy deshidratada, con problemas en las caderas. El pelo también fatal. Y bueno, lleva con nosotros unos tres meses, más o menos, tres meses y medio. Y ya veis cómo está. Está súper bien. Es una perrita ya mayor. Tiene entre unos ocho y nueve años. Pero es súper buena. Súper obediente, súper buena, súper tranquila. Y igual que los demás, también está buscando adopción. Una familia que la quiera. A ver si con lo guapa que alguien se enamora hoy de ella. ¿Está bien vallana? Bueno, Ana, pues esta es la nave de cuarentena. Como te he explicado antes, aquí es donde traemos antes... Bueno, en el momento en el que recogemos a un perro, lo metemos primero aquí para no juntarlo con los que ya están sanos, por así decirlo. Vaya que traiga cualquier tipo de enfermedad o lo que sea. Entonces, tenemos aquí hechos también unos cheniles aparte. Que os lo vamos a enseñar también para que lo veáis. Mirad, este es Pablo. Es súper bueno también. Aquí está Cora y Zira, que es su hija. Bueno, como veis, dentro de lo que cabe, las condiciones tampoco son las mejores que podemos tener, porque la verdad es que tenemos mucha ayuda. Pero sí es verdad que, bueno, estáis viendo un poquito que nos tenemos que ayudar de madera, de ladrillos, de... Ella es Pupi y su hermana, Tala, se queda para allá, se está saliendo ahora. Esta es Eire, la que está aquí. Lo que pasa es que está en celos y como todavía tenemos a algunos machos infracurados, me tengo que no juntarlas. ¡Gracias! 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 Bueno, pues mira, ella es Lara. Ella es una perrita que recogimos en un polígono de Bonares, nos dieron el aviso y aunque no teníamos sitio, pues tuvimos que ayudarla como pudimos porque traía, estaba en un estado lamentable, traía la pata, como la estáis viendo ahora está muy bien, pero si nos seguís por la página de Facebook y demás, la de Cruz Agonet, pues habréis visto cómo traía el animalito la pata. O sea, todo lo que le veis de piel, todo eso estaba prácticamente en carne viva y se le veía el hueso, se le veían los tendones, se le veía todo. Bueno, pues las tetitas también las traía fatal, muy mal, estaba en muy mal estado, la había atropellado un coche y la habían dejado allí. Y bueno, pues gracias a las curas que se le han ido haciendo todos los días, gracias también a todos los cuidados que hemos tenido con ella, pues como veis la patita, que en un primer momento nos dijeron que se iba a tener que operar para reconstruirle la piel y demás, pues al final no ha hecho falta. La verdad que en eso han tenido la culpa tres compañeras nuestras, entre ellas Maricruz, que es la que la está curando ahora, Pepi y Isabel, que han venido durante todo el verano, por las mañanas, para poder hacerle las dos curas diarias que nos recomendaba el veterinario. Ella es súper buena, incluso cuando tenía la pata tan mal como la traía, ni se movía siquiera el animalito, se ha dejado curar desde el primer momento súper bien. Yo creo que ha notado las ganas que teníamos todo de que se pusiera bien y realmente sabía que lo estábamos haciendo por ella, porque es que, de verdad, es que ni se ha quejado el animal. Dino de admiración, vamos. Venía con tres cachorros, la recogimos también con tres cachorros, y una de ellas, Lena, ya fue adoptada a los pocos días de estar aquí, ya se la llevó una familia de acogida y Laika la tiene también una compañera de aquí de la asociación y Lassi también la tiene otra muchacha en acogida y ya han encontrado también familia. Una se va a Francia y Laika se va a Bélgica. Y bueno, como veis también que tenemos, pues, bueno, para las curas, por ejemplo, nos hacen falta, pues, betadines, vendas, gasas, saladrapos, crema antibiótica y demás. Normalmente, normalmente son cosas que compramos nosotros en el veterinario con las donaciones que nos hace la gente. También es cierto de que hay muchas personas que nos donan gasas, nos donan el betadine y demás. Así que de aquí, pues, volvemos otra vez a dar las gracias a toda esa gente que nos ayuda. Y también, pues, nada, que si tenéis en casa algo que no queráis, porque ya nos haga falta, que tengáis de sobra, pues, si queréis ayudarnos, os ponéis en contacto con alguno de nosotros y nos lo podéis hacer llegar. ¿Veis qué feliz estás? Pues, mira, Ana, este es un chenil por dentro. Este es el chenil que comparten Cora y Sira, su hija. Y, bueno, como veis, pues, es un animal. Hace sus necesidades, come, bebe. Y esto hay que tenerlo todos los días limpio. Nosotros solemos venir aquí todas las tardes, fines de semana, días de fiesta, todo. Y, bueno, nos dedicamos, pues, como estáis viendo, primero lo que es la limpieza del suelo y de la madera. Y luego, pues, la de sus tarros de comida, la de sus tarros de agua. Siempre tienen agua limpia y, bueno, si hay que hacer cura o demás, como habéis visto con Lara, pues, también. Una vez que barremos, pues, le damos con la fregona. Y, como decimos, los cacharros en los que va el pienso y el agua y demás, pues, también se friegan. Nosotros tenemos aquí garrafas de agua que las vamos llenando en el repósito. Lo tenemos por preparado. Y, como la noche que nunca se ataban, como la mano que no has de soltar, viene para acompañarme en este caminar. Si se trata de ti, te hago bueno aunque esté lleno. No hace falta decir que en tu guerra mato y muero. Sabes bien que esta casa es tu hogar y yo ya sé que viene para quedarte. Como si llevara aquí una eternidad. Bueno, pues, aquí en el refugio no tenemos agua. Cada vez que necesitamos agua, pues, hablamos con el ayuntamiento y nos manda el camión y nos rellena unos depósitos que también nos han donado gente para que podamos tenerlo aquí. Y, bueno, pues, aquí en cuarentena los depósitos no los podemos tener porque el camión no puede acceder hasta aquí. Y lo que hacemos es que tenemos, como veis, ahí en el fondo, garrafas llenas. Una vez que se van vaciando, pues, vamos a la nave principal y nos venimos cargados otra vez con todas las garrafas. A lo largo de la tarde, pues, nos daremos 20 paseos de aquí a allí, entre el agua y más cosas. Aquí tampoco tenemos luz. Solamente tenemos luz en la nave principal. Con lo cual, ahora en verano, pues, es más fácil de venir a limpiar porque hay luz durante toda la tarde. Pero en invierno siempre tenemos que procurar venirnos temprano porque ya aquí a las seis de la tarde prácticamente no se ve. Pero como veis, esto es lo que hacemos a diario. O sea, que las tres horas y media mínimo no hay quien nos la quite de trabajo aquí. Y normalmente no hay tanta gente como hay hoy. Normalmente son dos personas, viene una pareja de dos personas. Algunas veces también vienen voluntarios, como por ejemplo Javi, que está hoy aquí con nosotros. Muchas veces vienen también niños de familias que conocemos y también la verdad que nos echan una mano. Y, bueno, pues, en eso más o menos consiste nuestra labor durante las tardes. Que vienen para quedarte. No, pues, en eso más o menos. Como veis, aquí también vienen niños. Se lo pasan muy bien. Vienen a jugar con los perrillos. Ellos disfrutan mucho de la compañía de los animales y los perros también lo agradecen bastante. Y, nada, aquí la verdad que por los perros no hay problema porque todos tienen muy buen comportamiento y son muy buenos y son todos aptos con los niños. De hecho, demandan mucho cariño. Y, por supuesto, si viene niño, tiene que ser con un adulto. Y, nada, ellos también ayudan, colaboran, los pasean, les echan de comer. Aquí viene Jaime. Jaime, ¿qué te pasa? ¿Cómo se llevar aquí su eternidad? Bueno, esta es Martina. Es una Martina, como veis, no tiene un carácter súper bueno. Y ella venía, bueno, venía de un campo y venía con todas, todas las orejas. De hecho, hay fotos en Facebook, no sé si lo habréis visto. Comidas totalmente de la cantidad de garrapatas y chinchorros que tenía. Ahora, como veis, está muy bien. Se le han curado las orejas totalmente. Y aún está delgada para el peso que debería de tener, pero ya está bastante mejor. Y a pesar de ser muy grande, es la más tranquila que hay aquí. Esta es Cora, que venía con tres cachorros, bueno, con cuatro, con cuatro cachorritas. Y una de ellas murió de parvo y otras dos se contagiaron, pero afortunadamente han sobrevivido. Y lo que os queríamos comentar es que ahora, en verano, bueno, esta es la zona de cuarentena donde metemos a los perros que vienen de la calle y no están vacunados. Por el tema, los tenemos separados por el tema de, claro, no poner en peligro la vida de los otros porque no sabemos si traen alguna enfermedad o no. Entonces, aquí los tenemos mientras que se vacunan. El problema añadido que tenemos en verano, especialmente, es el virus de la parvo porque, especialmente, los cachorros, muchos lo traen incubando. Y, claro, cuando se contagia un cachorro, pues normalmente se suelen contagiar la camada entera y corre riesgo que todos los demás se contagien. Al menos hasta que no estén vacunados. Entonces, pues claro, aquí las limitaciones de espacio y para separarlos son bastantes porque no podemos construir nada más, no podemos hacer más zonas de separación. Y, claro, pues lo tenemos que tener aquí y arriesgarnos un poco a que ninguno se contagie y tener el máximo cuidado posible. Tenemos que venir muchas veces con protecciones en los zapatos para no contagiar las otras áreas. Cuando hay perros contagiados no pueden salir los demás. Digamos que los tenemos todos en cuarentena por riesgo porque es una enfermedad muy grave y corre peligro sus vidas. Pues ella es Hanna y él es duende. Son dos perros que lo tenemos ahora mismo en depósito judicial porque es un caso de maltrato animal. Nos dieron el aviso una muchacha de Almonte de que los perros estaban en condiciones muy malas, venían muy delgados, era prácticamente pellejo. No se les veía otra cosa. Y aparte también venían llenos de heridas. Hanna, por ejemplo, tenía lo que son los huesesitos de aquí del culito de haber estado sentada. Se le veían los huesos porque como no tenía apenas grasa ninguna, lo que pasaba era que el mismo roce de la piel en el cemento donde hubiera estado amarrado, pues le había causado esas heridas. Eso es lo que nosotros pensamos. Y duende igual, duende incluso tenía también unas heridas aquí que todavía tienen la marca, que se le veía también todo lo que era la parte de los huesos, que venían en un estado lamentable. Y bueno, pues eso es un caso que, como hemos dicho, está en manos de los jueces. Se está investigando a ver si realmente el dueño fue culpable o a ver qué es lo que pasó. Y mientras tanto tenemos los perros nosotros. El Ceprona nos pidió ayuda para que lo dejáramos aquí en el refugio. Y bueno, como veis, los perros no tienen nada que ver con lo que eran cuando entraron. Están súper gorditos y aparte, pues, súper agradecidos otra vez. Es que este tipo de animales, cuando notan tanto el abandono y el maltrato, después se vuelven unos perros súper cariñosos, porque yo creo que notan eso, que han vuelto otra vez a vivir. Porque la verdad es que venían en un estado que, no sé si podremos mostrar fotos de cuando llegaron, pero era impresionante. Y mira ahora cómo estábamos, que los del Ceprona vinieron un día a verlos y se quedaron alucinando de cómo estaban ya de gordito y de recuperado. Yo me llamo Jaime, me gustan mucho los animales y vengo aquí algunos días a la asociación y hay mucho trabajo aquí que hacer y que necesitamos voluntarios. Bueno, pues esto nos hemos visto obligados a hacerlo, aunque solamente para casos excepcionales. Nosotros, aunque somos una protectora de animales, realmente solamente por las condiciones del sitio en el que estamos y demás, nos podemos dedicar cuidado y a la recogida de perros. Pero ante muchos avisos de gatitos que estaban enfermos, de gatitos que estaban desnutridos y demás, pues hemos empleado un dinero que teníamos ahí en la cuenta de las donaciones que nos hace la gente y hemos construido un compañero, nuestro compañero Diego, ha construido esta jaula para meter así como digo los casos excepcionales. Sí es verdad que no podemos recoger todos los gatos que están abandonados, pero por ejemplo este como es Tipor, que tiene la patita mal, como veis, que necesita una medicación, necesita unos cuidados y las dos hembritas negritas, una está debajo del transportín y la otra está dentro del otro, pues en este caso no hemos podido hacer otra cosa que recogerlo porque realmente lo necesitaba. Hola, aquí está Pípol, Pípol es un gatito de Ciamé que hace cuestión de tres semanas que lo tenemos aquí en el refugio, tiene esta partita partida, se les cayó luego durante una semana, pero se le ha quitado ya el ventaje, pero está estupendamente ya para adopción, está todavía en medicación, pero está estupendo, por si alguien los quiere adoptar es muy bonito. Este sitio lo tenemos aquí, una jaula que hemos tenido que comprar, nos ha costado unos 130 euros y un amigo nuestro pues nos ha puesto los alambritos, esto para que no se salgan los gatitos chicos, porque nos ha venido un aviso de dos hembritas, dos hermanitas, queẾT, y suministra. ... ...pues nada, aquí necesitamos ayuda de voluntario, lo mismo de voluntario que económica porque... ...siempre estamos en el veterinario con los gatitos, con los perritos poniendo la vacuna, desparasitación... ...en fin, y tenemos socios a 3 euros al mes, por si alguien quiere colaborar y apuntarse... ...estamos en la página CUAGONEI. La gente, eso es lo que digo otra cosa, que necesitamos casa de acogida, lo mismo para gato que para perro... ...porque claro, la gente nos echa el marrón a nosotros, nos llama, soy la protectora, sí, somos la protectora... ...pero necesitamos también ayuda voluntaria de ustedes, de los ciudadanos... ...porque es que no tenemos sitio para, ya lo tenemos todo cogido, tenemos el refugio hasta arriba... ...y necesitamos, pues claro, casa de acogida... ...para seguir para adelante, si no, no podemos seguir para adelante... ...no podemos coger más casos exactamente... ...y es una lástima que se queden los animalitos en la calle abandonados... ...ahora que llega el invierno, con el frío que hace y ahora con las calores que está haciendo". "...queríamos comentar, y también aprovechar para concienciar un poco... ...que la única solución que hay con el abandono de los gatos es castrar la esterilización... ...ya que todos los gatos que están en la calle, en la época de Celo, crían... ...y esos gatitos pequeños son gatitos callejeros y que al final... ...vuelven a criar entre ellos, entonces esto es un problema muy grande... ...y ya no solo de los gastos que están en la calle, sino también de los particulares... ...entonces hacemos un llamamiento a la importancia de la esterilización... ...además, el único, bueno, un proyecto que tenemos y nos gustaría empezarlo... ...se llama el método CES, que significa captura, esterilización y suelta... ...eso hay en otros municipios que ya se está haciendo y lo que se hace es hacer... ...colonias de gatos controladas y esterilizarlas todas y ya pues alimentarlas... ...para que no, esos gatos no vuelvan a criar y a reproducirse entre ellos... ...porque si no es un problema que nunca acaba y que crea pues más abandonos... ...más animales en la calle y atropellos y bueno, pues todas las consecuencias... ...que crea este problema. Bueno, como veis, habéis visto las condiciones del refugio, la verdad que no... ...no son las mejores, habéis visto que los cheniles son de madera... ...no tienen ninguna, ningún tipo de visibilidad, están encerrados, encajonados... ...y es debido a que, bueno, no nos dan permiso, bueno, esto no es nuestro... ...tiene un dueño y la persona pues claro, no nos permite hacer nada más... ...entonces, dentro de lo que cabe, ellos están bien, nosotros les cuidamos... ...les damos mucho cariño, pero sí que es verdad que no es todo oro lo que reluce... ...y la verdad que los perros se estresan bastante, las condiciones pues no son las mejores... ...esto está lleno de palomas, hay pues mucha suciedad, hay mucha suciedad... ...y pues claro, la caca de palomas pues es un poco de infección para los perros... ...para nosotros y, bueno, estamos intentando que nos den un sitio nuevo... ...para tener unas condiciones mejores, tanto para ellos como para nosotros... ...ya que aquí, pues como veis, el trabajo que se realiza cada tarde es muchísimo... ...y, bueno, pues eso, estamos un poco intentando que nos cedan... ...hemos tenido varias reuniones con el ayuntamiento, pero al final no se ha terminado de solucionar nada... ...y, bueno, de todas formas estamos muy agradecidos porque nos han cedido esto temporalmente... ...pero la verdad que tanto por ellos como por nosotros necesitamos un sitio nuevo... ...en lo que podamos construir, en lo que los perros tengan visibilidad... ...en lo que los perros grandes no se coman las maderas y destrozan los cheniles... ...ya que nos ha pasado en varias ocasiones... ...y, bueno, pues comentaros un poco la realidad de nuestro día a día y nuestra situación. Como habéis podido comprobar, esta es una tarde nuestra en el refugio... ...como hemos dicho antes, solemos estar entre tres horas y media, cuatro más o menos... ...y, bueno, agradecer siempre al pueblo de La Palma y de... ...bueno, y a todas las personas que colaboran con nosotros, que seguimos insistiendo en que... ...sin la ayuda de ellos, pues la labor que nosotros hacemos no sería posible... ...agradecer también, por supuesto, a todos los voluntarios que colaboran... ...a todas las personas que nos hacen donaciones, a los veterinarios que trabajan con nosotros... ...agradecer también al ayuntamiento las facilidades que nos dan... ...al resto de grupos políticos que también estamos recibiendo muchísima ayuda... ...en fin, lo único que la verdad podemos hacer es dar las gracias... ...gracias también a Telepalma por darnos la oportunidad de mostrar la realidad... ...lo que es el día a día en el refugio de Palma Perruna... ...y, bueno, invitaros a todos a que sigáis colaborando... ...que hay muchas formas de hacerlo, como ha dicho antes mi compañera de casas de acogida... ...siendo socios, solamente por tres euros, bueno, si alguien puede menos, pues menos... ...por tres euros al mes, podemos ser socios y echarnos una manita... ...para poder sacar a estos animales adelante... ...así que nada, invitaros a que adoptéis... ...si algún día queréis acercaros por el refugio para conocernos... ...y conocer a nuestros perros, pues estáis invitados, esta es vuestra casa... ...y como nosotros siempre decimos, nuestro lema es... ...no compres, adoptar, gracias. Adoptar los perritos, que son muy buenos y muy cariñosos... ...no compres, adoptar un perrito... ...alguien cuidarlo muy bien. ¡Gracias! 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 ...